Pizza Hut presenta la noticia más importante del país Para garantizar la transparencia del proceso en la elección del nuevo fiscal general y fiscal general adjunto la Coordinadora Estudiantil Anticorrupción, CEA, se incorporó a la veeduría del transcurso del nombramiento Esta incorporación es en respuesta a la presión ciudadana que se realizó en meses anteriores para tener confiabilidad de las nuevas autoridades del Ministerio Público y como mecanismo de participación social y ejercicio de derechos Nosotros sí solicitamos a las sociedades que presione a la Junta Proponente y luego al Congreso Nacional para que de esas 24 personas se elija a la mejor o al mejor que se elija la persona que tenga más solvencia moral sabemos que muchos profesionales que serían muy buenos quedaron fuera del proceso por diferentes factores pero que de las personas que ya están ahí se elija a alguien que sí pueda obedecer a los intereses del pueblo Investigar minuciosamente la hoja de vida de los 24 candidatos a fiscales conociendo la evaluación integral que obtendrán así como la nómina sea conocida por la población sobre los criterios y argumentos tomados en cuenta para designación de los cinco seleccionados Exigimos que sea una persona correcta y le exigimos también a la Junta Proponente pues que realice su trabajo, que lo realice de la mejor manera y de una forma transparente Será en septiembre próximo cuando se conozcan los nombres del nuevo Fiscal General y Fiscal General Adjunto teniendo la confiabilidad que su investidura no es gracias a tintes políticos que les favorecieron sino por haber aprobado las pruebas que realizaron Desde Tegucigalpa para Telenoticias, Josué Mejía en Cámara informó Cindy Ordóñez El sabor de Pizza Hut se disfruta en cada mordida cuando se comparte con amigos o se disfruta en pareja Es el que se saborea entre todos porque se prepara con los ingredientes más frescos y con un toque especial que le da a cada momento un inmenso sabor Pizza Hut Pizza Hut presentó La noticia más importante del país